Canciones, tanto de la banda como el mariachi, muchas felicidades. Esto es maravilloso porque estoy viendo niños, jóvenes, adultos, pues yo es digno de admirarse, de veras. Estar pendiente de las notas musicales y estar viendo al director ahí ejecutar es algo que pues, han de ser con mucha inteligencia, no de veras, estaba viendo como usted dirigía la banda y ellos pendientes de las notas y poniéndole atención a usted. Qué maravilloso. Y te exhorto para que sigas adelante, estás joven y pues también a los niños, a los niños, a los jóvenes, que sigan adelante con la música, todo muy bonito, muy bonito les sale todo. Mucha felicidad, muchas gracias. ¡Bravo! No habíamos mencionado, ¿no?, al director, a la directora general Aida Gómez Hernández. ¡Bravo! El director de la banda Sebastián León Gómez, es quien estaba. ¡Bravo! Y al director del mariachi también José Roberto Porques Arce. ¡Bravo! Bueno, muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muy bonito, muy bonito. Lucieron y le dieron mucho realce a este festival María Bonita. Griego 2018. Tercera edición. Excelente. Excelente presentación. Gracias por acompañarnos en este tercer festival María Bonita. A continuación invitamos al alcalde, al presidente municipal, al ciudadano Enrique Burboa Valenzuela, a la síndico Marta Conta Gutiérrez y a la presidenta del BIF para entregar los merecidos reconocimientos. ¡Bravo! ¡Hala afuera! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buenas noches, es increíble escuchar al mariachi Nuevo Navajoa, a la banda municipal de Navajoa, ese talento que indudablemente se da en Sonora y especialmente en Navajoa Sonora. Yo sí pido un aplauso primero para Navajoa Sonora, que aquí hay gente presente y ahí. El día en que yo conocí a la orquesta, a la banda municipal de Navajoa, fue en una comunidad de aquí del sur de Sonora y a partir de ahí creo que continuó esa amistad y ese cariño que como presidente municipal le tengo a esta banda municipal de Navajoa, Sonora. Hay veces que son sueños que se vuelven realidad. Es una situación increíble de sentimientos que hemos encontrado indudablemente el sentir de un presidente y que como presidente municipal es el último festival, María Bonita, pero no el último en el cual voy a seguir participando. Hace días, hace unas horas, perdón, me preguntaba a mí la profesora Shaito Parada, ¿por qué está saliendo tan bonito este evento? ¿Saben por qué? Porque yo amo a Quiriego, porque yo quiero a mi tierra, porque yo soy de Quiriego y porque sé que este festival, María Bonita, va a trascender fronteras. Porque sé que todos los que han aceptado de buen corazón, como es el mariachi y como es la banda, de participar en este evento y de ese gran trabajo que tuvieron que hacer para estar en Quiriego, yo sé que es muy buena señal. El día de ayer la señora Leal Beltrán nos dejó y nos dio cátedra sobre ese espectáculo que se montó aquí en Quiriego, Sonora. No es triste tampoco decirles que me voy como alcalde porque me voy contento en dejar bien cimentados los festivales María Bonita, el festival que sin duda alguna celebramos a María Félix. Pero también es importante decirles a la comunidad de Quiriego que fue un gran equipo de colaboradores. La coordinadora de este evento, la licenciada Patricia Villanueva Báez, a quien también, como dijo ahorita maestro, a veces con apuros, con regaños, con desesperaciones, pero siempre, siempre poniendo el amor y el entusiasmo a este gran, gran festival. Como un sueño hecho realidad, me toca en esta administración del H. Ayuntamiento de Quiriego 2015-2018. La realización del Festival Cultural María Bonita, en esta tercera edición que representa un pequeño reconocimiento a la actriz sonorense, a la actriz mexicana, a la actriz de Quiriego, María Félix. Tiene como fin el de difundir y preservar el legado de la actriz quien participó en la época del cine mexicano de oro. Creo que este festival marcó una gran diferencia en Quiriego. Unió a las familias, trajo visitantes nuevos, se fueron queriendo regresar a Quiriego. Doy gracias primero a Dios por la vida y a mi familia, a mi familia, a mi familia Burboa Valenzuela, que hoy hizo presencia en este, en este tercer festival. A mis compañeros de trabajo del H. Ayuntamiento, a todos los que participaron desde instalar, desde que instalaron un escenario como este, con dificultades, trasnocharon. A todos ellos siempre van a estar presentes en Enrique Burboa, en el presidente Quiriego. A los que están sirviendo la comida, a los que la preparan, a este gran equipo, a la síndico, a Melinda, a Efren, a la maestra Marta, a todos los que se unieron a este gran proyecto. Es una emoción, es una emoción encontrada, es una emoción de encuentro en Quiriego, es una emoción, pero también de un sueño hecho realidad. Este festival llegó para quedarse en Quiriego, llegó para que las futuras generaciones lo disfrutemos. Dice Irmarana, que un niño y un joven con un instrumento en la mano jamás tendrá un arma, jamás tendrá un arma en sus manos. Yo aplaudo y admiro a los jóvenes de la banda municipal de Navojoa, Sonora, y admiro al Mariachi Nuevo Navojoa. Quiero decirles a todos que le pido a Dios que estos festivales sigan continuando. Le pido a Dios que bendiga a Quiriego, que bendiga a Sonora y que bendiga a nuestro México. En estos momentos quiero entregar un reconocimiento también a dos personas que se encargaron de la conducción de este programa. Profesora Marta Alicia Duarte Rábago, gracias por aceptar la invitación, maestra. Gracias por tener ese nervio de poderse plantar en un escenario y decirle sí, no al presidente, sí a Quiriego. Maestra, muchas gracias. Efren, Efren Fabio Omendibi Ruiz, gracias también por esta participación y por tu arduo trabajo para bien de Quiriego y el beneficio de nosotros mismos. Gracias, Efren, por aceptar esta invitación. Te entrego este reconocimiento a nombre del Ayuntamiento de Quiriego. Mariachi, pues qué bien nos hizo pasar esta noche, esta noche de clausura, esta noche en que los quirigueños estamos disfrutando esta gran velada, inolvidable. Creo que es importante decirles que pasa la historia, como se los dije en su primera presentación, hoy con el ensamble, con el Mariachi y la banda municipal de Navojoa. Quiero decirles que Quiriego Sonora se siente muy contento porque la banda municipal de Navojoa cumple 50 años y decidieron, festejarse en Quiriego y decidieron estar actuando en esta noche maravillosa de María Bonita, en esta noche maravillosa de festival. El Ayuntamiento de Quiriego, a nombre del presidente Enrique Burboa, del municipio, de la comunidad, entregamos a la banda municipal de Navojoa un humilde reconocimiento por su participación en el tercer festival María Bonita. Lo hago con mucho aprecio y con mucha atención a ustedes, jóvenes, jóvenes y niños. Agradecemos también con un reconocimiento del pueblo de Quiriego, de admirar el talento, de admirar el arte y la cultura que representa el mariachi en el mundo, que representa el mariachi a los mexicanos y sobre todo a los de Navojoa. Pero hoy fueron invitados de honor a Quiriego y fueron y son bienvenidos. Entrego este reconocimiento al mariachi Nuevo Navojoa, porque hacen historia en el festival María Bonita y porque por supuesto seguiremos invitándolos en los futuros festivales. Mariachi Nuevo Navojoa. Bueno, es también, quiero en presencia todavía del mariachi y de esta orquesta que sin duda alguna vivimos en Quiriego una experiencia increíble con ustedes. Hace un año fue parte de este festival también una persona a la cual en Quiriego apreciamos y quisimos mucho. Yo mando y quiero pedirle a todos que mandemos un fuerte aplauso a un gran amigo de Quiriego, a un ciudadano de Quiriego, alguien que también participó en el primer y segundo festival María Bonita. Quiero mandar un aplauso fuerte a Ismael Flores hasta el cielo. Y la fiesta sigue, y la vida sigue, y los respetos siempre, siempre vamos a estar muy al pendiente de ellos. Quiriego, Quiriego Sonora, día 29 de abril del año 2018. Y con el gusto y compartiendo con el mariachi, el nuevo Navojoa y con la banda municipal de Navojoa, siendo las 10 de la noche, damos por concluidos los trabajos del tercer festival María Bonita. ¡Muchas gracias!